Oye mira, esa niña quiere estar suelta en la calle, sin nada que la aguante, sin nadie que la amarre, y ella me dice a mi, ay papi A mi tu no me mandas, si yo solita me mantengo, y a mi todo el mundo me descarga, y yo le dije así, ay mami Te estas inflando, tu sabes que yo soy tu tipo, tu sabes que yo soy tu mambo, mambo Ella dice que prefieres estar sola, porque piensa que yo quiero que este sola en la casa Quien solo pretendo yo, y quiero hacerla comprender, que mi única idea, es amarla Yo no entiendo, por que dices esas cosas, si yo solo quiero, besar tu boca No diga mas que yo, quiero dominarte mi amor, y comprender, que tu eres mi vida No seas tan mala corazón, piensa en el amor que hay entre los dos y el cariño, que habias anhelado, aquí lo guardo No digas mas que yo, quiero dominarte mi amor, y comprender, que tu eres mi vida No seas tan mala corazón, no seas tan mala corazón, piensa en el amor que hay entre los dos y el cariño, que habias anhelado Aquí lo guardo, ya no sigas mas con eso, yo se que soy el hombre con el que tu siempre sueñas Y el que vas anhelado Bueno mira, esta muchachita, me tiene mal, ella me dice tantas cosas, y yo no puedo mas Ay papi, a mi tu no me mandas, si yo solita me mantengo, y a mi todo el mundo me descarga Y yo le dije asi, ay mami, te estas inflando, tu sabes que yo soy tu tipo, tu sabes que yo soy tu manco, manco Mami, te estas inflando, tu sabes que yo soy tu tipo, tu sabes que yo soy tu manco Amo Amo Ahora te digo así, tu sabes que yo soy tu manco, 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 manquito, manco Es el que llena tus sentimientos, el que rompe el pavimento Sabes que yo soy tu manco, 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 manquito, manco Es el que te pone la cabeza loca, el que te sofoca, el que la pone como es Sabes que yo soy tu manco, 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 manquito, manco Ah tu no me ves, mira los detengo, si no me crees, mira como vengo Ay mira como vengo, ay yo, mira como oso, mira Mira que yo vengo peligroso, mamá Ay mira como vengo, mira como oso, estoy gozando Mira que yo vengo peligroso, mamá Ay mira como vengo, otra vez mamá Mira como oso, mira que yo vengo peligroso, mamá Mira como vengo, mira como oso, estoy gozando Mira como vengo, mira como oso, estoy gozando Para toda la gente de Lima, vengo a irme desde aquí Mira como vengo, mira como vos soy gozo Mira como vengo